hola hola como estan mis chefs hoy vamos a hacer una receta bien simple no se cuantos de ustedes han hecho arepa arepa consiste en harina, agua y sal pero nosotros le vamos a agregar jengibre si no le quieres agregar jengibre sigue los primeros tres pasos si no lo unido que le tenemos que añadir sería jengibre en polvo y vamos a raspar un poquito de jengibre fresco para darle ese boom en el sabor de jengibre y es un plato que lo puedes acompañar con cualquier cosa porque lo puedes rellenar de carne, de pollo lo puedes hasta comer de desayuno con un poquito de mantequilla, queso, aguacate pero el sabor de jengibre le da como un toque mas fresco y lo puedes añadir y sabe perfecto con una ensalada de polvo lo recomiendo hoy lo vamos a rellenar light porque le estoy enseñando como hacer arepa de jengibre pero tu en tu casa lo rellenas con lo que tu quieras vamos allá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.